Increíble, increíble. Desde el primer momento todo el apoyo que tuvimos de nuestros coaching divinos totales y una experiencia que ayuda mucho a crecer, porque es revisar dentro de la propia historia y buscar elementos que sirvan para transmitir y que sean útiles a otros. Tú hablabas de que no existe una política, digamos, es como que las políticas se cortan cuando uno cumple 60 años. Después no existimos, como que terminamos el punto final en la vida de una persona a los 60 años. Cuéntanos cuál fue tu experiencia y de qué manera podríamos generar políticas públicas quizás que puedan cambiar esta tendencia. Yo creo que en la población mundial un tercio va a ser mayor de 60 años dentro de pocos años. No es un número menor y necesariamente tienen que estructurarse políticas sanitarias, económicas, educativas, culturales para este montón de gente que desde que se jubila hasta que se muere transcurren como en el limbo, como si no existieran. Y es gente con muchísima potencia intelectual y física como para seguir haciendo cosas y sentirse útil. ¿Qué es esto que podrían implementarse? Porque casualmente cuando pensamos en estas personas que decimos, bueno, necesitan solo salud, necesitan Tai Chi. No, pero imagino que una persona así puede también, digamos una persona más grande, puede también hacer algún deporte de ahí, quizá aventura. Cuéntanos un poquito. Yo pienso que la palabra básica en esta tercera etapa de la vida es la socialización. No quedarse solo, no quedarse encerrado, no quedarse aislado. Salir a la calle, ver que hay gente como uno, dialogar, participar y sobre todo dar. Porque a esta altura si algo tenemos, por ahí no es mucha plata, pero mucha experiencia, sí, que le sirve a la gente que nos sigue. Entonces un capital de cultura que es una pena que se pierda, como decía en mi charla, que va ya a parar a la panza de los gusanos. Hay que darle, hay que socializar y sobre todo a las nuevas generaciones. Y no caer en esa queja tan habitual, hay los chicos de ahora que se la pasan con el celular, nada. Tenemos muchísimo para dar y tenemos el compromiso de dar porque hemos recibido.